Una muy buena noticia, el Centro Morfo en Pérez Celedón recibió un reconocimiento de Zero Project Awardees por el trabajo realizado en estos 11 años en la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad. Zero Project es una fundación de Austria que trabaja a nivel mundial por la inclusión de las personas en situación de discapacidad y cada cierto tiempo ellos dan un reconocimiento a las organizaciones que trabajan por esto. El tema en esta ocasión fue vida independiente y se postularon, tuvieron que pasar una serie de consultas y pasos y de 300 organizaciones a nivel mundial Morfo ganó, igualmente Bolivia y Chile y por eso están recaudando fondos para que la delegación de esos tres países pueda ir a recibir este reconocimiento. El día de hoy quiero hacerles un llamado para que nos puedan colaborar con una campaña que estamos realizando para recaudar fondos para que las delegaciones de Bolivia, Chile y Costa Rica puedan viajar hasta Austria a recibir un premio que hemos obtenido el año pasado de la fundación Zero Project. Esta fundación es una fundación muy prestigiosa a nivel mundial que cada cierto tiempo hace un concurso. El año pasado fue sobre el tema de vida independiente, postulamos 300 organizaciones y el pasado 2 de diciembre nos dieron la noticia de que tanto Morfo como otras dos organizaciones más de Latinoamérica obtuvimos ese premio tan prestigioso a nivel mundial. Para sumarse a colaborar tienen disponible un enlace que pueden encontrar en la página en Facebook del Centro Morfo. Sin embargo no tenemos los recursos económicos para poder viajar hasta allá puesto que no nos reconocen nada y estamos haciendo esta campaña a través del crowdfunding. Desde 500 colones en adelante usted puede colaborarnos, también les pedimos el apoyo para que puedan difundir el enlace que pueden encontrar en nuestras páginas de Morfo, Relaví y el Conantis y que lo puedan difundir en sus redes sociales, también entre sus familiares, conocidos y amigos. Estas delegaciones esperan poder viajar no solamente para recibir un premio, sino porque ellos van a recibir también capacitaciones de alto nivel, como por ejemplo elaboración de políticas públicas, comunicación, entre otros, y además van a poder exponer todo el trabajo que estas organizaciones han hecho durante mucho tiempo ante otras organizaciones y organismos a nivel internacional, lo cual les puede lograr poder hacer alianzas estratégicas y poder consolidar así lo que es la filosofía de vida independiente en Latinoamérica. Esperamos que puedan colaborarnos. Para el centro este reconocimiento significa que han logrado sus objetivos, que existe una sociedad un poco más justa y equitativa, lo mejor aún, y el premio más valioso es saber que las personas con discapacidad de Costa Rica gozan del derecho a su autonomía, que pueden escoger su proyecto de vida, que pueden ser libres al tener una vida independiente y que sin importar su grado de discapacidad, su capacidad jurídica se respeta.